¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 387 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, supuestamente esta semana no tendríamos manga, pero sorpresivamente el capítulo se liberó antes, por lo que sin duda nos tomó a todos por sorpresa, y de hecho esa es la razón por la que no subimos video de spoilers. Pero bueno, de cualquier manera, sí tenemos el capítulo al 100%, y en este video estaremos platicando y analizando lo ocurrido, ya que principalmente se centra en la batalla de Endeavor contra Davi, con una aparición de Rey que la verdad me sorprendió bastante, aunque directamente ya habíamos mencionado la teoría en otros episodios de la posible llegada de la familia Todoroki. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 387 está titulado Congelado, haciendo referencia precisamente al Quirk de Hielo, que será de lo más importante en este episodio, contándonos bastantes cosas con respecto al clan Himura, uno de los clanes de hielo más importantes en Boku no Hero Academia. Pero bueno, precisamente comenzando con esta historia, observamos a Geten, aquel ejecutivo del ejército de liberación paranormal que tenía un poderoso Quirk de Hielo. De esta manera, Geten, quien conversa con Mr. Compress, empieza a decir la sangre Himura corre muy dentro de nosotros, explicando que uno de los Himura alguna vez fue jefe de una aldea capaz de expandir a la familia ramificada, incluso después de la gran reforma agraria. De alguna forma, esta familia pudo mantener el orgullo y su riqueza, pero mientras fue pasando el tiempo, la mezcla de los Quirks fue aumentando, complicando las cosas para el clan Himura, por lo que poco a poco el clan se fue debilitando. De hecho, Mr. Compress comenta que directamente la mezcla de estatus social y discriminación por heteromorfos es algo de lo que ya había escuchado a través de Spinner, mencionando que el hecho de querer mantener la familia principal obligó a que muchos parientes comenzaran a casarse entre sí, afectando cada vez más el legado del clan Himura, mientras Mr. Compress menciona que al parecer a esto se refería con que la sangre Himura corría dentro de todos. De esta forma, Geten continúa diciendo que al alejarse del mundo el clan Himura siguió disminuyendo, al grado de que la familia principal empezó a venderse a sí misma, lo que fue el principio del fin. Básicamente, esta sería la descripción de lo que le ocurrió a Rei, ya que como sabemos, esta fue vendida directamente a Endeavor. Por otro lado, también se nos dice que los pocos miembros que quedaban de este clan empezaron a dispersarse, y Geten, precisamente siendo uno de esos, fue eventualmente recogido por Redestro, y bueno, lo demás es historia. Esto básicamente nos confirma que tanto Rei como Geten pertenecieron al clan Himura, uno de los clanes más poderosos en el pasado, pero que debido a la mezcla de Quirks se fue debilitando con el tiempo. A pesar de eso, se nos dice que generación tras generación, mientras las habilidades superhumanas se hacían más complejas, los dones también se volvieron más fuertes e intensos, por lo que existe la posibilidad de que pueda emerger un poder desconocido dentro de ellos. Explicando que cuando las personas puedan hacer sus corazones a un lado, él mañana traerá un cambio, mientras se nos comienza a mostrar el corazón de Davi, quien al parecer debido a que es una mezcla de Quirks, justo como lo estaba comentando Geten, podría obtener un poder desconocido, que de hecho sí veremos más adelante. De esta manera, Geten ahora le dice a Mr. Compress que le toca, ya que al parecer a Mr. Compress le hablaron los héroes de la policía, diciendo que honestamente escucharía lo que sea, ya que tienen tiempo de sobra hasta que la guerra termine. La verdad es que me extraña este comentario, que los héroes de la policía quieran hablar con ellos, aunque dudo mucho que Mr. Compress o Geten se puedan unir a la guerra principal. La verdad es que el cambio de estos dos personajes sí se me haría bastante extraño. Tal vez podrían explotarlos de alguna manera con el hielo de Geten, pero honestamente no estoy seguro si estos dos serán relevantes en un futuro. Pero bueno, ahora sí pasamos a la batalla principal, presentándonos en una ubicación aproximadamente a 800 metros de los restos de la villa de la montaña Gunga, donde sucedió directamente toda la batalla contra All for One. En este lugar observamos como una enorme cantidad de calor está destruyendo todo a su paso, hasta que finalmente observamos a Endeavor, el cual se encuentra alejándose de ese terrible calor, además de que también al parecer él escuchó el comunicado de que Davy va a explotar. Observando también que como recordaremos Endeavor perdió uno de sus brazos, por lo que actualmente está peleando en esas condiciones. De esta manera se nos confirma que los bloques de evacuación corren riesgo, pero también el grupo de Pixie Bob que está reteniendo a los Twice quedaría atrapado en la explosión de Davy, por lo que sin duda hay muchísimo riesgo en todo esto. De cualquier manera Endeavor no tiene mucho tiempo para pensar, ya que en ese momento vemos como Davy aparece frente a él lanzándose con su fuego extremo, mientras Endeavor dice que desafortunadamente la batalla contra All for One le está cobrando caro sobre sus piernas, al igual que tratar de alejar a Tovia de ese lugar. Mientras que observamos como Davy comienza a hablar, y entrecortado comienza a decir Papá, papi mírame, mira. Así es básicamente las palabras que Tovia le decía en el pasado en su niñez al propio Endeavor, y cada una de estas palabras por parte de Davy retumba en su mente, haciéndolo sufrir bastante, ya que obviamente Endeavor está consciente que este es el terrible resultado de sus errores del pasado. De hecho directamente observamos como Endeavor puede ver una imagen del pequeño Tovia en el pasado, mientras este le decía puedo hacer todo esto, con una sonrisa en su rostro. Observando como Davy lanza un ataque de extrema potencia en contra de Endeavor, como una especie de puñetazo de fuego, el cual se ve brutal. De esta manera Endeavor sale lanzado por la potencia del fuego de Davy, mientras este no para de seguirlo, y Endeavor se ve completamente impotente ante la situación, mientras grita detén tu fuego Tovia. Pero Davy está totalmente fuera de sí, ya que él sigue repitiendo una y otra vez mírame. Mientras que Endeavor le responde no pienso dejarte morir, pero Davy continúa diciendo Natsukun, ¿quieres jugar conmigo? De esta manera Endeavor se percata de que Davy ya no está consciente actualmente, preguntándose cómo demonios ha resistido ante ese calor tan abrazador. La verdad es que esta es una de las preguntas más importantes, ya que desde siempre se nos dijo que el cuerpo de Davy no estaba diseñado para resistir calor, pero si me lo preguntas a mí, es el más resistente al calor de todos. De cualquier forma, ahora vemos cómo Endeavor y Davy están sujetados hasta que Endeavor se percata de algo, y es que en el pecho de Davy ha ocurrido algo totalmente sorprendente, comenzando a explicar que cuando te encuentras al borde de la muerte, existe la posibilidad de que te puedas revivir a ti mismo con un don, básicamente poniendo como ejemplo a Bakugo, es decir, cuando te encuentras al borde de la muerte, el Quirk intenta hacer todo lo posible para salvarte, desarrollando alguna potenciación de tu Quirk o alguna habilidad secreta que pueda obtenerse de tus genes, explicando que algunas personas manifiestan lo que se llamaría una gran fuerza candente, siendo directamente esta una manifestación de un poder al borde de la muerte, la verdad es que esto si está un poco extraño, pero bueno, la única explicación es que cuando te encuentras al borde de la muerte, puedes llegar a desarrollar una nueva habilidad, cosa que habríamos visto con Bakugo anteriormente, de esta manera regresando con Endeavor una vez más, observamos que precisamente al tocar el pecho de Davy se percató de que tenía hielo, es decir, el don de Rey y su madre estaban activos, por lo que parece ser que de alguna manera Davy logró desbloquear la habilidad de Rey para sobre todo mantener su corazón y su núcleo activo gracias al hielo de Rey y así lograr regular su temperatura para soportar este calor por mucho más tiempo. La verdad es que técnicamente sabemos que Davy siempre tuvo los genes de Rey en su interior, además de que precisamente lo que comenté antes, el hecho de que se nos dijera que el cuerpo de Davy estaba mucho más adaptado al don de Rey que al del calor, me hace pensar que el hecho de que Davy despierte este Quirk ahora no es tan descabellado, ya que desde un principio su cuerpo se adaptaba mucho más al Quirk de Rey y tal vez precisamente la resistencia que Davy siempre ha mostrado ante el calor es porque instintivamente evitaba el sobrecalentamiento gracias al Quirk de Rey. La verdad es que esta teoría me suena bastante interesante. De esta manera Endeavor comienza a tener una gran cantidad de flashback respecto a su familia y a todo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo. La verdad es que sin duda alguna este parece ser el momento en el que Endeavor ve toda su vida pasar frente a sus ojos indicando que su muerte está bastante cerca. Además de recordar una frase que dice gana y continúa viendo a Touya así es Endeavor todavía no está listo para rendirse y a pesar de que quiere tomar responsabilidad de sus actos él tiene que seguir luchando por su hijo. De esta manera vemos una escena bastante intensa donde podemos ver al Davy original prácticamente abrazando a su padre y también se nos muestra su corazón congelado mientras Endeavor reconoce que todo esto es su responsabilidad explicando que desde siempre estuvo pensando si podría expiar todos los pecados cometidos en su vida diciendo que al parecer Davy siempre siguió mirándolo sin importar qué desde su niñez hasta convertirse en Davy diciendo que por el contrario Endeavor jamás pudo verlo por lo que tiene que enmendar las cosas con él así es algo que también podría ser bastante intenso es que al parecer Davy podría llegar a haber tenido el potencial de Shoto es decir también desbloquear un Quirk de enfriamiento pero una vez más nos dirigimos con el hecho de que Endeavor perdió la fe en Davy y en que este podría llegar a tener la capacidad de controlar su Quirk honestamente nunca llegamos a ver a un Endeavor intentando enseñar a Davy cómo controlar su poder para así evitar que se quemaran básicamente lo único que hizo Endeavor fue negarle el uso de este poder a pesar de que Tou ya seguía empeñado en utilizarlo y sin duda alguna este fue uno de los errores más grandes de Endeavor el no confiar en su hijo y creer en que tendría el potencial de lograr algo más en este momento claramente Endeavor se arrepiente de todo lo que ha pasado de esta manera continuando con Endeavor este menciona que la familia comparte un sueño donde soy el único que ya no está recordando algunas viñetas anteriores en el manga donde se ve a Endeavor mirando a lo lejos con toda su familia reunida por lo que si un Endeavor totalmente resignado dice yo soy el único que debe morir sujetando a Davi en sus brazos y diciendo ya no quiero involucrar a nadie más en esto observando como este comienza a despegar y elevarse en el aire diciendo no voy a ser capaz de despegar del suelo tendré que tomar prestadas sus llamas para alcanzar el cielo Tou ya obviamente como era de esperarse el plan de Endeavor es llevarse a Tou ya lo más alto posible para que así la explosión no afecte a nadie y los únicos sacrificados sean Endeavor junto a su hijo de esta manera Endeavor comienza a luchar por elevar a Davi diciendo espera por favor solo espera un poco más pero antes de que Endeavor pueda alejarse más del suelo observamos algo realmente impresionante diciéndonos la frase la sangre Kimura corre muy dentro de nosotros y observando la llegada de rey Todoroki la cual comienza a utilizar su quirk de hielo en ellos mientras Endeavor queda completamente sorprendido por la situación y el pequeño Tou ya reacciona diciendo mamá podría también ayudar terminando de esta manera el episodio así es rey ha llegado al campo de batalla algo que sin duda alguna es completamente sorprendente pero bueno vamos a platicar mucho al respecto de todo esto ya que hay cosas bastante interesantes de primera instancia la explicación acerca del poder al borde de la muerte la verdad es que lo siento algo forzado pero como lo mencionan tal vez Bakuko ya lo demostró en algún punto y también podría justificarse que a veces los humanos al encontrarse en situaciones extremas pueden llegar a desarrollar algo más además tampoco es que el poder salga de la nada ya que por ejemplo en el caso de Bakugo fueron simplemente explosiones compactas mientras que en el caso de Davi es un quirk que ya se encontraba en sus genes además de que como dije desde un principio se nos dijo que el cuerpo de Davi estaba mucho más adecuado al quirk de hielo por lo que tiene sentido que pudiera llegar a desarrollar este poder y directamente el único problema es que nunca confiaron en él o nunca creyeron que sería capaz de hacerlo por otro lado un tema que me llama la atención y de hecho he visto muchos debatiendo es acerca de que arruinaron el sacrificio de Endeavor ya que sin duda alguna hubiera sido poético el hecho de que Endeavor expiera sus pecados con su hijo y su familia elevando a Davi y haciendo que ambos se explotaran la verdad es que yo creo que también ese final pudo haber sido realmente tremendo el único problema y por el cual estoy de acuerdo con Horikoshi el hecho de no haber hecho esto es Shoto ya que si haces que Endeavor explote junto a su hijo en el cielo para que le avisaste a Shoto que fuera a ese lugar imagínense que este llegara y su padre y su hermano hubieran fallecido la verdad es que sería un final terrible para un personaje que directamente es un protagonista de la historia así que claramente no puedes dejar fuera a Shoto de toda esta ecuación es por eso que a final de cuentas a mi no me afecta que Endeavor no haya explotado con su hijo habría sido bueno pero destruiría por completo a Shoto y lo dejaría sin ninguna participación por lo que sin duda este no es el final que quiero para la familia Todoroki por otro lado que implica esta llegada de Rey la verdad es que precisamente creo que va a expandir el frío que se encuentra dentro del corazón de Davi probablemente ella tenga la capacidad de comenzar a enfriar a Davi para que después Shoto llegue a completar el enfriamiento pero bueno a pesar de que podría parecer descabellado sabíamos que el hecho de posicionar a la familia Todoroki en este lugar iba a hacer que todos los Todoroki participaran y a pesar de que sonara descabellado que la familia no heroína entrara en este campo de batalla a final de cuentas creo que era lo más razonable el problema de Davi siempre fue de toda la familia y es algo que se aceptó a principios de este arco por lo que como le dijeron a Endeavor él no iba a cargar con toda esta responsabilidad cada uno de ellos iba a asumir la culpa de lo que había pasado con Davi siendo Rey una de las más importantes en todo esto y como vimos también Rey había cambiado mucho y estaba dispuesta a volver a unir a su familia por lo que su llegada la verdad es que me parece bastante buena y sobre todo para ganar tiempo para Shoto ya que sin duda alguna creo que él será la clave para enfriar a Davi ahora hablando sobre la supervivencia de Davi honestamente eso se ve completamente imposible pero no estoy tan seguro ya con la unión de todos los Todoroki y por ahí alguna habilidad extra podría llegar a sobrevivir honestamente creo que la muerte de Davi podría ser lo más correcto aunque con una frase emotiva para su familia pero el hecho de llevarse a dos o más miembros de esta familia se me haría muy cruel para Shoto sobre todo porque él tiene que lograr su objetivo de alguna manera pero bueno chicos ya veremos qué es lo que sucede en próximos episodios ahora sí hay que esperar dos semanas para el regreso del manga pero sin duda alguna las cosas se están poniendo realmente interesantes ustedes déjenme sus opiniones y teorías con respecto a todo esto creen que Rey podrá hacer algo para salvar a Davi cuando llegará Shoto y cuál será el final de la familia Todoroki los estaré leyendo y bueno ahora sí terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Junito Furcal Dante Contreras Y ahora sí sin nada más por añadir adiós